Mi nombre es Gillian Rafael Barbosa Miranda, soy docente de Departamento de Eurotel y Materiales de la Universidad de Cartagena. Elaboré la línea de investigación que se llama Evaluación de Desamenazas en Zonas Urbanas y Rurales. Comenzamos a hacer proyectos de investigación con estudiantes en la diferente problemática de las zonas con inconvenientes de deslizamiento. Aquí en Cartagena, Cerro La Popa, Loma del Marión, Arbosnós, en las zonas con problemas de volcanismo de lodo. Tenemos unos problemas de edificios aquí, los sectores como Noaranada, Manzanares, en Barranquilla, el sector de Campalera, en toda esa zona occidental y en otras partes de ladera del país. Todos los proyectos están sobre el subsuelo, sobre el terreno. Y el terreno, el conocimiento del terreno es fundamental para poder garantizar la esperanza del proyecto. Y eso implicaría nuevos procedimientos y cumplir lo que dice la norma, tanto la norma simulistente del 2010 como la norma de Puente. Todas las normas, la parte también de gestión de riesgo implica que hay que hacer unos estudios geotécnicos completos. Porque si falla el suelo, falla todo lo que está sobre él.